Buenas noches y bienvenidos al Paisita, el sorteo con la mayor premiación en Antioquia. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.486, el 27 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el Paisita y conviértete en millonario. El número ganador es el 7, 5, 7, 9. Repito, el número ganador es el 75, 79. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo...